Viene una etapa difícil, una etapa complicada, en donde necesitamos tener a lo mejor, a lo mejor. Parece que los malos entendidos entre el timunal de la Selección Nacional Carlos de los Cobos y el delantero salvadoreño Rodolfo Fito Celaya han concluido con su llegada a la Selecta. Yo estoy convencido que le puedo aportar mi granito de arena a la Selección y ojalá todo marche bien y uno a la Selección pues no le puede decir no, tal vez yo me equivoqué en un momento en decir que no regresaría a la Selección mientras estuviera el profesor de los Cobos, pero a veces uno en una calentura pues habla de más, pero la verdad que ya hablamos con él y arreglamos esas diferencias. Primero yo quería hacer las cosas correctamente, primero yo quería platicar con él, sentir cuál era su actitud, con qué deseos, con qué intención se iba a sumar, era importante. Primero a platicar, no podía yo convocarlo, sino platicaba antes con él. El estratega de los Cobos dejó claro a los medios de comunicación que nadie le ha impuesto la decisión de que Celaya regrese a la Selección y que ésta la ha tomado pensando en los resultados. Nadie me ha impuesto nada, es una decisión que estuve pensando muy bien, que estuve reflexionando y entendiendo que Fito mantiene viva la ilusión de formar parte, porque eso lo tenía claro, de formar parte de nuestra Selecta, de nuestro grupo, lógicamente he pensado en él para que venga a fortalecernos. También dijo que todos los jugadores involucrados en temas de amaño podrán regresar a la Selecta en su tiempo y que los demás convocados que aún no están en la concentración del azul se irán incorporando en los próximos días. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.